A la madre fue el mejor mueble que hubo en toda la obra. ¡Obra! ¡Mira que se termina al diálogo! ¡Sotra madre! ¡Ese puto señor salió en todas mis fotos! ¡Ese y el culo de ramestros de alguna situación! ¡Ese puto amare! Un señor me clama con todo el mundo, ¡acabas que se me agrape el deseo! ¡Ese puto amare! ¡Oye, yo sabía de los videos estos dos señores! ¡Ese que era mando de los niños! ¡Ese es la puta que yo y eso hace un tono del culo! Pues señor, ¿seguí? ¡Ese es el culo para mí! ¡Se ha ido! 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 ¡Tiene que ser la killa!